¡Suscríbete! Esto es el cuento de la buena pipa. Y bueno, hoy os traigo un pequeño juego, distinto, más que un juego es una tortura, ¿vale? Compartida, como no, con mi señora, la que ya muchos, pues, conoceréis. Así que, ir cogiendo palomitas. No, 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 esto último como si no lo hubiese dicho, ¿vale? No, 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 no se os ocurra coger ningún tipo de alimento, nada comestible, ¿vale? Simplemente, vale, siéntate, ¿vale? Siéntate y disfruta. Bueno, a ver, a ti. Yo empiezo. Bueno, este para mí. Ah, uno me ha quedado uno, vale. ¡Uuuh! ¿Qué? Si, que yo... ¡Ya está, se acabó! ¡Qué malo Willy! ¿Por qué huelen mal? ¿Cómo saben? Espérate, no las muerdas. ¡No! Está, que si no proba cómo sabe. ¡Está rica! Vale, te tiene que meter todas las que pueda en la boca. ¡Comértela! ¡No me voy a comerla! ¡No! ¡No! ¡Entera! ¡Hasta que no pueda hablar! Le van a tragar a la cana de vomitar, lo sabe, ¿no? ¡No, no, no, no! Si me tengo que meter más que tú, eso no vale. ¡Uy! ¡Ya no me he comido! ¡Sigue! ¡Que puede! ¡Que te entiendo! ¡Que no te dejes el bello para la cana! ¡No te dejes el bello para la cana! ¡Horta! La calle no la vaca muy grande. ¡Hala! N'��터 relax. El veal de 갈 street dice que os dicen a par precise cartas ok. Es cilantro fritas cruzas, persona a Spupir de Moren. Un poco de lugar ahí, porque es lo que se cuide o duele la luz ahora que Jake Scott McKenley. Un poco de juego vale cuenta. Ho stato lleno de clase Isnete a ver y tengo una esposa rocha. Un poco de década, no olvides que practicamos cosas dabei para buscar muchos de los cometillos. Un poco de reclamamiento casualmente suscrítos para universidad Inter3 son viewables te apas. Ch boîte una mejor especie. Pejon tarde. Un poco de derecho a hacer ricordilla. Ya perdí un Kido Ya perdí un Kido 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 ¿Qué es lo que te gusta? 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 ¡Oh mira, Ans Будaja! la외 ¿Qué es lo que te gusta przedmiary? ¿Puye que te gusta? ¿Entonces lo que tú ves? No gusto. Todas las veces se ha hecho en este panel. Por fin no me hagas el ruido de vomito. Me ha traído una arcada, caco. ¿Te va a hacer tan serio? Hija de puta, sí. Niño, no hagáis esto en caza. Caza con zeta, que con zeta todo suena mejor. O hacerlo con la casita, con zeta. Teta, no teta. Uh, con zeta también. No. Qué asco. Ay, no me gusta. Ay, mía. No me gusta mucho. Ay, mía. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no puedo cerrar la boca! ¡No, no lo entiendo! ¡No 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 lo entiendo! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Eso es bueno! ¿Pondé? ¿Pondé? ¡No, no lo entiendo! ¡No, no lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Muy bien! ¡Hum! 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 ¿Eso? ¡Hum! 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 ¡Adiós! ¡Hai! 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 yo creo que me hondes al café porque si nos vamos a acabar este no se los son malos ay dios mio habrí que intentar la ultima ya que me hemos intentado y 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